La Pasión La Pasión Por eso quiero irme a la casa para hacerme una tizana Está bien Pero pasa por el taller y dile a tu hermano Que se apure con las armellas Inés, si vas con Santiago, dile por favor Que mañana me gustaría ir a visitarlo Para que me enseñe la luz de la forja Sí, doña Elizabeth Con permiso Hola, tío Algo raro tiene esa muchachita, ¿no? Sí, se ve muy triste, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Hace días que no nos vemos Me siento muy angustiada Yo ya no aguanto esta situación Pues sí Entiendo que es un poco difícil ¿Un poco? Si estoy desesperada Le pedí tiempo a mi hermano y me lo concedió Y todos los días cuando vuelva a la casa Lo miro con la esperanza de que hayas hablado tú con él Inés, lo que pasa es que... No me importa que me pegue No me importa que me grite Pero si hablas no le va a quedar más remedio Que dar su consentimiento para casarse Sí Sí, claro Yo también estoy esperando el momento oportuno para hablar con tu hermano Pero es que Santiago siempre anda de malas, Inés No importa Tienes que hacerlo Ya, lo voy a hacer, ya te lo dije Solo dame unos días más, por favor ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Porque sí Porque pienso que es lo mejor Y últimamente porque así lo decidí Tú no... Tú no te quieres casar conmigo, ¿verdad? Mira, Inés En realidad lo que sucedió no tiene mucha importancia No... No tiene importancia Me entregué a ti Lo hice por amor A lo mejor no fue amor, sino calentura Mamá, vuelvas a ver en tu vida Y si es tu manera de conseguir a un hombre Estás muy equivocada Perdón Por favor, entiéndeme Es que estoy desesperada, entiéndeme ¿Crees que no lo estoy? No solo voy a tener que enfrentarme a tu hermano Sino a tu madre y a mi padre Para acabar en la amolar Dios Entonces, ¿qué hacemos? Podrías casarte con Ascan Ay, perdóname Por favor, fue una tontería de mi parte, ¿sí? Por favor, déjame un poquito más de tiempo Nada más, Inés Todo se va a arreglar Vas a ver que sí Tranquila Tranquila Vas a ver que todo se va a arreglar Bueno ¿Cómo lo ven? Está chueco Bueno, pues, un poco No está mal para empezar Bueno, si Santiago no las hubiera fundido Les enseñaría las primeras piezas Que hicimos Pancho y yo ¿Lo vas a fundir? No Lo voy a guardar para que sirva de escarmiento A los que pretenden ser herreros No, 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 óyeme Tú fuiste quien me lo propuso Yo siempre te expresé mis dudas Vas a aprender En esta vida todo se aprende ¿Y cómo lograste hacer este doblez? Pues esta placa curva que ves aquí Y hierro puede tomar cualquier forma Bueno, sólo cuando está al rojo vivo Estoy buscando vivienda Te ofrecería mi casa, pero... No, no, no De ninguna manera lo digo para pedirte ayuda Sólo quería saber si sabes de algún lugar Déjame comentárselo a don Justo Ahora que no están Rita ni Camila Le sobra espacio Buenos días Mi mamá dice que le urge las armadillas que te pidió Enseguida se las llevo, estoy terminándolas Inés Qué gusto verte ¿Cómo estás, Claudio? Aquí aprendiendo cosas muy interesantes No veo a tu hermana muy entusiasmada que digamos Ni siquiera me ha mirado Luego hablamos ¿Te acuerdas cuando les conté a tu madre A ti todo lo que me había pasado? Sentí alivio Cuando uno habla de sus cosas Como que se desahoja Me quieren casar con un hombre Que no me desagrada, pero... Pero estoy enamorada de otro ¿No se lo has dicho a Santiago? Sí, pero dice que no es bueno para mí Pero... Pero yo lo quiero, Claudio Yo lo quiero Lázaro se fue ¿Cómo que se fue? Le dijimos que no, pero Lázaro no entiende de razones El señor Mario le no, que no nos moviéramos de aquí Pues bien Bueno, ni modo de detenerlo que habrán dolido una pata Lo hubieran hecho ¿Siquiera dijo a dónde fue? No Ojalá regrese antes de que el señor Mario venga O nos van a agarrar a patadas a todos Dame eso, dámelo Es para todos aborazados, dámelo ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Que lo agarren a patadas a él ¡Santo Cristo! ¿Entonces no quieres venir? No Mejor nos vamos a... ¡Suscríbete! 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 No pensé que siguieran aquí Ya todo está listo Doña Ofelia y Manuela nos ayudaron mucho Bueno, pues mañana traigo las sabanas y los lienzos que faltan Muchas gracias, doña Ofelia ¿Y los cubrecamas? Sí, claro, también Bueno, pues con permiso Hasta mañana Hasta mañana Muy amable esta mujer, ¿verdad? Sí, todos en esa familia son muy buenas personas ¿Podemos hablar, doña Elisabetta? Dígame A solas Ese hombre se ve muy extraño Trabaja para Ricardo Perdóneme Son las órdenes de Ricardo Pero tampoco podemos hospedar aquí a ningunos filibusteros Se van a caer en el granero No, no, no Mejor esperamos hasta que él vuelva Lo siento, pero Ricardo me dijo que este nieto He dicho que no Además, ¿para qué los mando a traer? Es urgente Ricardo necesita protección Entonces no hace falta que vengan ahora Cuando él vuelva Hablamos Tía Tía ¿De qué quería hablar contigo? Luego te cuento Este hombre te dijo algo que te molestara Has venido muy callada todo el camino No, no, no Es que me duele mucho la cabeza Por como han estado trabajando en esa casa Imagino que la habrán transformado en un palacio Estaba en ruinas, doña Sofía Hemos tenido que hacer de todo Composturas, cortinas Un montón de limpieza Pero ya está lista Y mañana nos pensamos mudar Ay, no Allá tan lejos Mejor esperen a que regrese don Ricardo No, no está lejos, en verdad Y Ricardo puede llegar en cualquier momento ¿Y qué tanto fue hacer esa isla? ¿Cómo es comerciante? Ay, discúlpenme Pero me retiro Estoy agotada Quisiera recostarme un rato Claro que sí Me voy contigo, tía Gracias por todo, Manuela No te preocupes Con permiso Con permiso Siéntate, Manuela ¿Y tú qué? ¿Te has convertido en criada de la ciega? Precisamente porque es ciega Me pareció bien ir a ayudarla Para eso tiene a su tía ¿Y a ti qué te importa? Me importa porque se supone que Manuela es mi amiga Me deja para ayudar a una desconocida Son solo unos días, Úrsula Te puedes quedar con ella todo el tiempo que quieras Pero cuando sea fastidio de ti no vengas a quejarte de que estás sola Y me dicen que te mueres de tristeza en tu casa Lo que pasa es que tiene celos Y también anda de malas porque va a llegar un pretendiente y no quiere casarse Siento mucho que está enojada conmigo Y sí es cierto lo que dice Yo estoy tratando de hacer otras amistades Y a mi padre le parece que Elizabeth puede ser una buena amistad para mí ¿Entonces, Úrsula, ya se va a casar? Eso esperamos Y lo necesita porque para mí Ese mal carácter que tiene es por falta de hombre Mal carácter siempre ha tenido Y sinceramente compadezco al pobre que se va a matrimoniar con ella Doña Sofía Perdón ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro, adelante Mi padre me dijo que Que usted también está buscando un esposo para mí Bueno, sí, pero Hasta el momento no he podido encontrar Imagino que como todas las muchachas casaderas Quieres a un buen mozo Fino, educado Composición Bueno, en realidad eso a mí no me importa mucho Solo que Que me tenga paciencia y Que no me golpee ¿Para qué no ando por sus batones? No lo sé, tía Pero yo no podría vivir en un lugar donde de repente me salga un hombre apestoso y salvaje Me moriría del asco Ay, yo también ¿Y Mario no te dijo nada más? No Pues yo no me creo el cuento de que Nos quiera tener solo para protección Aquí nadie lo ha amenazado Ni saben quién es A lo mejor piensa en algún asalto Un robo Ay, tía, por favor ¿Por qué no? Si es un filibuspero Además, nunca creí que Ricardo, como buen samaritano Accediera a venir a San Fernando Solo para quitarle la herencia a Camila Y como hemos visto No tiene ninguna intención de hacerlo Pasión La pasión Es como un bien tranquilo que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando para te encontrar Es viajarse viento entre las estrellas y la felicidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir en sueño en realidad La pasión Es esa fuerza intensa que muere a toda la creación A la creación Se viajar a New York A la creación Asión